ok buenas tardes amigos de youtube aquí vamos a hacer un nuevo proyecto vamos a ayudarle a nuestro amigo sergio un compañero de trabajo como poner el roofing vamos a poner roofing de metal aquí andamos poniendo la fibra de vidrio que le llaman o rollo de papel para el roofing es necesario de empezar de abajo hacia arriba poniendo el papel para si hay un goteo el agua va a caer para allá y no se les va a tener liqueado en su trailer poco a poco les vamos dando unos tips para que si yo el guerrero de la vida y mi compañero sergio lo podemos hacer en su casita también no sé lo pueden hacer si se quieren ahorrar un dinerito bueno como pueden como pueden ver aquí vamos a poner primero el papel y aquí la trailer esta tiene unos cimientos aquí vamos a poner unas fajitas o madera como le dicen así de hacia la orilla para que la madera para que el metal se agarre bien entonces este ahorita les voy a decir como este día vamos a empezar de vuelta a poner el papel de abajo hacia arriba y el de aquí del medio ya lo vamos a poner y expandir para que el agua corra hacia los lados y no se va a meter poco a poco les voy a ir dando unos tips mis amigos como pueden ver aquí vamos subiendo el rollo hacia arriba lo que vengo haciendo si ven que lo vengo este poniendo este primero de abajo y el otro se pone hacia arriba y ya el otro lo va a cubrir como si fuera una casita así para de aquel lado ahí vamos continuando con nuestro proyecto y aquí las respiraderas las quite voy a hacerle un hoyo aquí para sacar la paipa y se pone la respiradera y ya de allí vamos a poner las láminas primero vamos a poner pedazos de madera tres pedazos de madera donde van a ir los tornillos aquí donde está dura la lámina aquí está una base así allí se atornilla el la madera este al rato les voy a decir más o menos como ahorita primero les voy a explicar paso a paso por esto ok como pueden ver amigos aquí aquí saqué la respiradera le hice un hoyito que no esté tan mucho cuando pone la respiradera sienta aquí la lámina y así atornilla los lados se le pone harto silicón y ya va entonces arriba la la lámina ok las fajitas se tienen que atornillar buscar lo macizo del esqueleto de la trail que viene una madera así pero yo voy a poner la madera así así hasta allá para que agarre el tornillo y la lámina pero primero voy a atornillar el pedazo de madera aquí arriba del papel lo atornillo las tres maderas entonces a lo fuerte del esqueleto de la trae de la trail entonces ya allí procede uno a poner la lámina por ahorita vamos a terminar de poner el papel ok si ven miren aquí va así para si llueve el agua va para allá y no se mete y si este papel estuviera aquí arriba se mete el agua entonces va a haber un liqueo entonces debe de ser así ok bueno mis amigos de youtube miren aquí ya vamos poniendo las tablitas arriba para que agarren la otra lámina aquí mi camarada sergio ahí ya le va poniendo la segunda entonces esas va a ser para que agarre la lámina si ven que vamos buscando el soporte de la trail del esqueleto aquí está derechito y aquí ponemos el tornillo para que se agarre bien la tablita ya de aquí vamos a poner los tornillos de la lámina y va a quedar chingón bueno ahí vamos paso a paso del proyecto aquí usamos la herramienta de igual le tenemos mucha fe bueno como pueden ver amigos de youtube y aquí vinimos poniendo el roofing si ven que los tornillos los vamos atornillando ya aquí en esta de aquí de la madera y aquí mi amigo me va dando la lámina aquí ya la vamos poniendo él ya la va a nivelar de allí y ya nomás los tornillos se van a ir atornillando en la madera como pueden ver miren ya viene quedando bonito como pueden mirar aquí ya hicimos la primera línea y ahora vamos a continuar en la otra ya lo último vamos a poner las respiraderas bueno amigos de youtube si les gustó este vídeo síganse suscribiendo a nuestro canal dejen sus comentarios aquí el guerrero de la vida y ustedes también son guerreros de la vida porque cada día trabajamos duro para traer el pan de cada día trabajamos duro para mantener nuestros hogares en bienestar como pueden ver aquí ya vinimos dándole duro miren se ve el tornillo miren aquí ven la tablita bueno pues ahorita lo que estamos haciendo es este acomodando la respiradera vamos a poner dos tablitas y encima la lámina con la respiradera ratillo se los voy a enseñar mis amigos de youtube como pueden ver aquí ya nomás vamos a poner las cachuchas ya pusimos las resolladeras ya casi ya terminamos se los está llegando la noche como pueden ver ahí ya pusimos todas las láminas de las orillas las resolladeras entonces ya nomás viene la cachucha como pueden ver ahí viene la cachucha ya poniendo las cachuchas pues ya ya terminamos bueno que dios me los bendiga y me los proteja síganse suscribiendo a mi canal y las cachuchas ya no es mucho problema ahorita les voy a decir cómo se ponen síganse suscribiendo a mi canal